López Miras fulmina a Sánchez por su boicot al ave de Murcia, miente e inventa El presidente murciano denuncia la maniobra del Ministerio de Fomento Avalos retrasa proyectos hasta 2020 y el presidente murciano exige una reunión urgente El nuevo gobierno socialista comienza a dar los primeros signos de sectarismo en su relación con las comunidades autónomas gobernadas por el PP El primer boicot a proyectos que estaban en marcha los van a sufrir los murcianos El ministro de Fomento, José Luis Sábalos, ha comunicado al presidente de Murcia, Fernando López Miras que varias infraestructuras, entre ellas el AVE, se retrasan a 2020 Y López Miras ha estallado Considera que el Ministerio de Fomento, tras la llegada de sus nuevos responsables, mienten, inventan y generan confusión, con el objetivo de retrasar infraestructuras como el tren de alta velocidad, la autovía entre Ceneta-Santo Mera, el tercer carril de la A7 entre Alame y Creviliente y las nuevas autovías Proyectos que suman inversiones por más de 3 mil millones de euros El presidente de la comunidad también ha exigido saber si el 31 de agosto habrá concluido la obra de la vía provisional para la llegada del AVE a Murcia, como está previsto, para iniciar las pruebas de circulación Y es que el delegado del gobierno en Murcia, Diego Coneza, ha anunciado este viernes que la B llegará completamente soterrada a la estación del Carmen de Murcia a cota menos 8 metros en el segundo semestre de 2020 Al tiempo que ha informado de una alternativa, un paquete de medidas conjuntas, actualmente en estudio que se dará a conocer en septiembre y que permitirá viajar a Madrid en 3 horas desde Murcia y en 3,5 desde Cartagena López Miras ha anunciado que va a convocar de forma urgente la sociedad Murcia a alta velocidad Porque tiene claro que Ábalos ha ordenado un cambio de planes, ya que el Consejo de Ministros debería haber aprobado en junio la licitación del soterramiento de las vías entre Barrio Mar y Nonduermas ¡Gracias!